En este domingo tercero de Pascua, puede resumirse en el siguiente lema, Emaús, como camino hacia la fe desbordante de vida. Cleofás y su compañero eran en verdad discípulos de Jesús, pero se trataba de unos seguidores con mucho camino todavía por recorrer, si de verdad querían hacerse acreedores a la condición de discípulos. Se hallaban situados muy en la periferia de su enseñanza y sobre todo muy distantes del encuentro con la persona de Jesús. Cierto que lo apreciaban y una muestra de su valoración se advierte en que no podían alejar de su pensamiento, conversación y hasta debate entre ellos el drama que había consternado a toda Jerusalén, la tragedia de la traición de los suyos, entrega a las autoridades religiosas para que procuraran su muerte y evitar así la ruina de todo un pueblo. Asustaba la presencia de un libertador que pudiera acarrear el hundimiento del conjunto de la nación. De este modo se hayaban cerrado sus ojos, a pesar del repaso incansable que hacían de la Escritura. Los caminantes hacia Emaús en el día de Pascua valoraban su condición de profeta, se admiraban de sus palabras y de sus obras, ponderaban el sólido liderazgo que poseía Jesús, pero esto mismo los sumergía en un mar de confusión. Con semejante llave no lograban abrir la única puerta para adentrarse en el misterio de Jesús y conseguir la liberación por la que suspiraba todo su ser. La historia de Israel estaba poblada de grandes personajes, como por otra parte lo está la magna historia de la humanidad. Sin embargo, su repaso no lo llevó a la fe, como no llevará a nadie su sola consideración. Todos los prohombres de cualquier época murieron. Jesús fue uno más, pensaban. Su ceguera los conducía al escepticismo más cerrado. Su discipulado, pensaban, había terminado en fracaso y era preciso alejarse hasta del escenario que les recordaba y que los retuvo entretenidos en vanas ilusiones. Pero si estos simpatizantes de Jesús manifestaron de manera clara su hundimiento, el Maestro, Jesús, continuaba intacto en su paciencia. Jesús continúa perseverante en su empeño y, sobre todo, empujado irresistiblemente por un amor infinito orientado al rescate. Una vez más salió en busca de los incontables tardos para entender y utilizó las palabras más dulces que jamás pudieran oírse. ¡Qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas! Les había faltado la llave de la humildad y de la confianza en Dios para descubrir cuánto transmitía la Biblia. Jesús se la ofrece de nuevo y esta vez sí. La recibieron en el encuentro amoroso con el Maestro que ya resucitado se había dignado quedarse con ellos bajo la especie del pan que bendice, parte y entrega. Entonces, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Su fe se hizo de golpe viva y operante, forzosamente comunicativa. Se fortificó todavía más en la asamblea de los once que a coro proclamaban, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Cleofás y su hermano relataron lo que les había pasado por el camino y cómo en la posada lo habían reconocido al partir el pan. La resurrección de Jesús les proporcionó la vida que por sí solos nunca hubieran alcanzado. Entendieron entonces que por ella lograron una liberación. Sí, pero que era nada más y nada menos que una justificación de la integridad de sus personas para que se proyectara en transmisión de bordante de vida. La humanidad glorificada de Cristo fue para nuestros caminantes un puente seguro hacia la divinidad. enlace no necesariamente perceptible por los ojos corporales. De vuelta a Jerusalén y en lo sucesivo lo contemplaron con certeza mediante los ojos de una fe plena de vida. hermanos, a muchos de nosotros nos puede pasar como aquellos dos discípulos de Emaús. Tenemos sobre Jesús y en general sobre todo lo de la religión unos conceptos demasiado materiales. pensamos en la religión como éxitos o ventajas materiales o para ganar prestigio social o quizás para conseguir consuelos y regalos espirituales. y cuando vemos que la fe verdadera está sobre todo en la cruz de cada día y en el servicio a los demás nos echamos para atrás y volvemos al mundo viejo con costumbres mundanas. A veces perdemos la poca esperanza que teníamos por cualquier dificultad y no nos damos cuenta que Jesús camina con nosotros aunque no le reconozcamos Él va siempre con nosotros y nos escucha. Por eso es tan importante ponerse al habla con Jesús. Él está junto a nosotros porque es hombre Dios resucitado está en los pobres está en la iglesia está sobre todo en la Santa Eucaristía. Aquellos dos discípulos estimulados por la explicación que Jesús les había dado sobre la Escritura quieren tenerle cerca y le invitan a que se quede con ellos para cenar. Entonces Jesús se hace plenamente reconocible en el partir el pan. La iglesia siempre ha visto aquí como un esquema o símbolo de la Eucaristía. Primero asisten a la explicación de la palabra de Dios y luego a compartir el pan con el mismo Jesús. Primeramente les había ido explicando cómo es necesario que el Mesías pasase por la cruz para luego llegar a la resurrección. Jesús con paciencia les devuelve la fe y la esperanza y ellos recuperan la alegría y el amor. Jesús camina con nosotros en nuestros quehaceres, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades de cada día. Pero de una manera especial está en la misa y la misa tiene dos partes principales. Primeramente la explicación de la palabra de Dios puede ser que esa misma explicación nos guste más o nos guste menos. Pero Cristo está allí presente iluminando nuestro corazón. Por eso debemos abrir nuestro corazón a esa presencia de Jesús por medio de la palabra de Dios. Y luego la segunda parte viene la Eucaristía donde damos gracias a Dios por la presencia real de Jesús entre nosotros. Jesús quiere compartir su propio cuerpo y sangre. Es un solo acto de culto con dos partes. Y como en esta vida no es todo recoger frutos gloriosos sino que hay que sembrar compartir trabajar y servir debemos hacer como los dos discípulos de Emaús que yendo donde sus hermanos van donde sus hermanos a anunciarles estamos llamados por la resurrección a ser misioneros si sentimos que Jesús verdaderamente ha resucitado en nuestra vida debemos compartirlo con los demás nuestra vida para los otros debe ser una vida donde se manifieste Jesús resucitado que este domingo que es el camino de Emaús que nos lleva al encuentro pleno con Jesús nos ayude e ilumine nuestras mentes nuestros corazones y nuestras vidas así sea y las 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 Gracias.